de Hot Wheels Premium When it's it The refresh es el 1 de 10 Es que estoy metiéndome en la mañana en la tarde, buena noche Luego luego le... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión te voy a mostrar el resumen de las cacerías que hemos tenido a lo largo de estas dos semanas Algunos de ustedes ya lo pudieron ver si vieron mis videos de esa cacería La más reciente, la que fue hace 3 días Ahí pudimos ver 3 piezas Se las voy a mostrar ahorita un poquito más a detalle No solo eso, también te voy a mostrar lo que hemos conseguido en las cacerías en línea Ustedes bien saben que les he dejado páginas ahí en el área de comunidad Tanto la de Hot Wheels Garage como también la página oficial de Mercado Libre Aclaro, no voy a tener un orden como tal pero primeramente te voy a mostrar esta pieza Pues la primera pieza es esta de la marca Mini Racers Es de Cars, también es de Mattel Obviamente es la pizza planeta Y si ustedes están en grupos de Facebook Aquí pues por lo menos en Guadalajara yo lo estaba llegando a ver en 130 pesos Que siendo sincero no te podría decir si es un buen precio Ya que la última vez que yo conseguí uno de estos que era precisamente esta pieza y es exactamente ese mismo modelo Este mate Hay cafecito como aquí con unos vivos en azul y otros en verde Lo conseguimos en un Chedraway en tan solo 69 pesos Ahora este nos costó tan solo en 75 pesos Como lo vieron en el video Estaba en una vitrina ahí resguardada Ya que lamentablemente en ese Walmart pues también llega a tener como cualquier otro no es exclusivamente ese Robos o hurtos Desconocemos si son niños son adultos o adolescentes Pero la verdad es que yo no sé por qué se arriesgan por algo que lo pueden pagar Igual si no lo pueden pagar pues simplemente pues no lo hagas Eso sabemos que está completamente malo Pues bueno vamos viendo que que estas piezas ahí como pueden ver tienen detalle Se les puede percibir los faros pues obviamente la boca porque pues es un una característica de estas piezas los ojos de este lado pues ahí dice Pizza Planet Ahí en la parte de arriba pues si tiene la navecita espacial y en la parte de atrás como su versión normal de Hot Wheels Premium pues ahí también pues dice yo pero pues en teoría debería haber dicho Toyota como tal Ahí tiene la placa y pues algunos logos ahí la carita No me acuerdo si es una carita triste una carita feliz que está de este lado y de esta parte no alcanzo a ver bien qué dice pero tiene muy buen detalle y lo bueno que fue conseguida en una cacería en tienda como debe de ser y pues vamos a mostrarles la siguiente pieza Pues las siguientes tres piezas ustedes pudieron ver que lo conseguimos en la cacería donde en la tienda surtidora ahí pudieron ver que mi buen amigo Edgar se consiguió el Super Treasure Home aquí les voy a dejar la imagen de cuál super es el que estamos hablando si no llegaste a ver ese video igual puedes pasar a ver el video o en la parte de abajo de la descripción te voy a dejar el link para que no olvides en pasar y recuerda si eres nuevo no olvides en suscribirte es completamente gratis no pasa nada deja tu comentario deja tu like y si te gusta este tipo de contenido independientemente al creador de contenido o a la persona que suba videos también los puedes seguir y no olvides en pasar por mi canal y dejarme ahí tu comentario primeramente hay que prestarle un poquito más a detalle a esta es la Tunet 83 Chevy Silverado nosotros si conseguimos logramos conseguir la variante azul creo que fue más buscada que esta roja y pues como pueden ver ahí dice Ryu es el logo de Ryu Asada aquí dice Hot Wheels obviamente no va a tener tanto detalle a mucha gente no le gusta particularmente a mi si me gustó se me hace curiosa no colecciono todos los Tunet nada más es este y el de Batman que ha salido últimamente y pues este es el 4 de 5 y es la pieza 104 de 254 perdón 250 y pues vamos a ver la otra pieza nuevamente tenemos una variante del Barbie Extra también es Tunet ah perdón este también es Tunet no sabía es el 5 de 5 es la pieza 134 de 250 que es lo que cambia pues este es completamente en rosa el otro era pues un color gris la verdad creo que me gustaba más la otra pero esta era una variante la cual si quería tener me hubiera gustado haberla encontrado en una tienda donde nada más pagar 35 pesos pero pues a veces si tenemos que pagar los 50 pesos por estas piezas y pues vámonos con la otra pieza Koenitzet Guimera este Koenitzet la verdad es que está bastante bueno para mí se me ha complicado va mucho la variante en gris que era era la que más quería la que sí quería conseguir pues lamentablemente no la conseguimos por lo desrecuerdo como siempre en cada video no pasa nada en mi caso pues si no la encontré así queda a seguir buscando nuevas piezas esta es la 8 de 10 el 138 de 250 es de HW Turbo y lo que me gusta la pieza es que sí tiene ahí pueden ver el logo de Koenitzet es como un fantasmita que sí tiene los faros también en la parte de atrás podemos encontrar las calaveras y nuevamente ahí el logo de Koenitzet la verdad es que es un casting bastante bonito si llego a encontrar otro en 35 pesos y me lo voy a llevar ya que quiero abrir uno o igual este lo abro no pasa nada porque me gustaría cambiarle las llantas yo sé que a bastantes carros le he dicho pero sinceramente quiero conseguir las llantas adecuadas no todos me gustan de la marca más común que se encuentra ahí en el mercado precisamente por eso no lo hago pero pues bueno vamos con las siguientes piezas pues estas tres piezas las conseguimos un día después en una Walmart y vámosla viendo más a detalle Nissan Z Proto este es Factory Fresh es el 5 de 10 el número 124 de 250 ya tenemos su versión en color amarillo la verdad me gusta mucho este casting más que nada el el sucesor bueno antes de este era el Nissan 350Z después en la vida real salió el 370 creo que este va a ser el sucesor de estos dos carros a mí me gusta mucho son dos casting que quiero tener dobles del amarillo ya tengo dos de este solamente tengo uno que es este las otras veces pues los he dejado por los precios como pueden ver ahí tiene el logo Nissan tiene los faros y en la parte de atrás ya se los había comentado todos los que son Factory Fresh vienen totalmente detallados faros y calaveras si no lo sabías yo creo que no te habéis dado cuenta pero ahí revisa cualquier casting que sea de esta serie todos van a estar completamente detallados y por supuesto este me gustaría cambiar las llantas pero ponerle las más parecidas al Duopat que salió de Target es unas amarillas con muchos rayos eso la verdad es que les va a quedar bastante bien y vámonos con otra pieza Dimachini Veloci este pertenece a HW Dare Devils es el 4 de 5 el 160 hay 3 de 250 últimamente me han gustado los coches de carreras este es uno de ellos la variante azul lamentablemente no la agarré cuando estaban 35 pesos y que vamos a hacer conseguirla y si no créanme que si va a ser un casting que vaya a una tienda donde los dan en 50 pesos y conseguirlo ya que no es un casting que le guste a todos es como para gustos muy específicos que es mi caso porque ya supe de cuáles llantas les voy a poner no van a ser de originales de Hotwoods pero hay una marca que se llama escudería 73 que tiene unas en estrella que ya ya me lo imaginé y la verdad es que creo que le van a quedar bastante bien esas llantas pues también son de goma y la verdad es que creo que le va a quedar bastante bien cuando las consigamos y cuando consiga su variante en azul próximamente viene una en verde que también hace que se vea muy bien obviamente también lo vamos a conseguir y pues vámonos con otra pieza Lotus Evija HW Exotis es el 8 de 10 y el 229 de 250 esta es la primera vez que lo vi fue en un Liverpool pero créanmelo o no a todas las personas que graban independientemente para la red social que sea a veces por estar grabando no te das cuenta lo que estás viendo lo vi ahí hasta en la edición pues cuando me di cuenta ni siquiera lo supe pronunciar porque no lo veía bien yo creí que decía Elvia saludos a mi amiga Elvia pero ya vimos que dice Evija y mi amigo Edgar me dijo yo quería ese ya no lo volvimos a ver donde estaba este ustedes pudieron ver si fue en el video anterior de cacería este no estaba colgado por eso es que no sale en el video estaba en la parte de abajo ahí abandonado junto con otros dos coches yo creo que el chavo que estaba ahí lo había agarrado en primera instancia después se arrepintió y ahí le dejó así fue como lo conseguimos ya está bastante bonito y pues nos vámonos con las piezas que hemos conseguido en línea bueno dos fueron en línea son dos Hot Wheels Premium y uno es un auto básico exótico que se me lo consiguió mi buen amigo la ventaja de tener amigos que te pueden conseguir casting así lo que yo consiga a lo mejor él no lo ha conseguido lo que él consiga a lo mejor yo no lo tengo y hacemos intercambio por eso es que hacemos tanto mención al buen amigo que se encontró el Super Treasure Honey y creo que de lo que él tiene coleccionando al día de hoy lleva Super 5 Super Treasure Hunt Lamborghini Sian FKP 37 por ahí vi en un video en un canal que se llama Autos Exóticos México creo Sian es el creo que significa trueno o rayo algo así FKP son las iniciales del diseñador de este coche 37 creo que es en el año que nació esta persona y no estoy muy seguro fue en el 37 y el auto real tiene un número 63 no recuerdo si nació en el 63 o nada más hicieron 63 Lamborghini Sian en todo el mundo háblese del auto 1 a 1 bueno habiendo dicho esos datos este es Factory Fresh es el 1 de 10 es el 85 de 250 piezas y como se los comenté ahí podemos ver que dice Sian en la parte de la calavera FKP 37 tiene las calaveras obviamente hay detalle en un pequeño detalle en rojo y también tiene los faros y obviamente el logo de Lamborghini este también coche si quiero conseguir otro porque este también me gustaría ponerle unas gomas he visto unas que son en edición 3D que creo que la han quedado perfecto a este coche que son bastante parecido el color al auto real es un color cobrizo la verdad es que se ven muy bien y vámonos con las últimas dos piezas que esas si las conseguimos en línea LB-ER34 Super Seal Juan Nissan Skyline es el 4D5 y este pertenece a la serie de Hot Wheels Premium Mountain Dritters y este aquí les puedo mostrar cuáles son todos los que implican esta serie el Toyota AE86 Sprinter Trueno el 2003 Honda NCX Type R el Mitsubishi 3000 GT y el 95 Toyota Celica quien para aquellos que vieron vete y la fea este es el carro de Armando Mendoza amigos pero en color amarillo y este es el pieza que conseguimos nosotros la verdad es que es un coche bastante bonito nosotros compramos esta serie en la tienda ya saben cuál no se las voy a mencionar y quien no sepa pues ahí pónganme en los comentarios y les voy a responder nosotros la conseguimos en 380 pesos y pues hay que esperar a que llegue obviamente porque agarra este porque estaba barato estaba en 129 pesos en la tienda de Hot Wheels Garage ahí en la parte de abajo les voy a dejar la liga hay que estar al pendiente no hay un horario en específico puede que sea en la mañana puede que sea en la tarde puede que sea en la noche como es que me doy cuenta simplemente metiéndome en la mañana en la tarde buena noche a veces suben 3 piezas 5 piezas una pieza la verdad es que no estoy seguro la verdad es que no hay un número específico de piezas las cuales voy a subir la tienda y pues vamos viendo que ahí tiene los faros obviamente es un Hot Wheels Premium dice Nissan ahí viene LB Performance LB WK es de Liberty World es el número 5 ahí tiene algunos logos en la parte de atrás podemos encontrar las calaveras nuevamente el logo de Liberty World y en el alerón también dice Liberty World la verdad es que es un coche muy chido este ahorita no lo vamos a abrir este lo vamos a dejar para otro video y la siguiente pieza si la vamos a abrir para que la puedan ver un poquito más a detalle junto conmigo Volkswagen T1 Dreadbush Real Riders Metal Metal es el 1 de 5 de esta serie Retro Entertainment Apple Culture la verdad es que no estoy seguro creo que es Pod Culture si creo que si a ver no me acuerdo la verdad pero bueno X la componen obviamente la Dreadbush el Combat Medit Land Rover Defender 110 Hard Top el Highway Howler y el MK Van si te gustan lo que es específicamente Marvel y no algunas de las piezas pues las tarjetas la verdad es que están muy chidas este independientemente que la tarjeta esté padre o no aunque ahí venga un cómic pues retro de Marvel de Capitán América que es el mismo dibujo que tiene bueno mentira es diferente aquí va a golpear aquí está corriendo o algo esta llanta particularmente está muy chida esta cuando salió a venta fue como eso de las 12 de la noche salieron 3 y nosotros conseguimos dos porque la otra fue para Edgar luego luego le le dije que si la quería me dijo que sí y pues vamos a abrirla para verla un poquito más a detalle junto con ustedes pues ya la hemos abierto hay que verla ahí como pueden ver es lo mismo que se ve pues en la en la tarjeta aquí normalmente no cambian ah no aquí sí cambió esta no me la sabía este es el que se encuentra en en el cómic bueno ahí en la la tarjeta o es parecido por lo menos es diferente eso me gustó aquí tenemos el otro obviamente si tiene los faros en la parte de atrás pues no tenemos nada y como ustedes saben las draft boots tienen esta particularidad aquí podemos ver las llantas de goma metal metal y esta pieza la vamos a poner de este lado ahí podemos tener una acá en la parte de la esquina se ve la la maría de Moonites esta es de la City Boulevard y en la parte de aquí abajo hay que ser este a un lado aquí está la otra esta es de la serie de los 50 favoritos de Hot Wheels y este vamos a retirar este camioncito y este lo vamos a poner aquí para que haga un poquito de juego junto con esas así pues bueno amigos ahora sí que llegamos a la parte final del video si no estás suscrito suscríbete es gratis deja tu comentario déjame tu like cuál es la pieza que más te gustó que ya has conseguido lo que pude mostrarles aquí yo sé que no es mucho pero es lo necesario para mi colección y nos estamos viendo en nuevos videos Chau!